¿Vamos por el palomito? ¿Vamos por el palomito? Horror y asombro generó en muchas personas las decenas de palomas que aparecieron muertas en el atrio de la catedral de Tacna. Las indefensas aves fueron asesinadas y algunos de los transeúntes culparon a la municipalidad provincial de tan desagradable hecho. No hay manera como se puede matar, erradicar ese tipo de plagas, ¿no? Si no hay otros métodos, siempre la incapacidad del alcalde porque es un hecho que la municipalidad le hizo eso. ¡Oiga, se llena de la caída! ¡Eres una mascarita! ¡No, no, no! ¡Oiga! La espuma que salía de los picos de las palomas evidenciaba el accionario de una mala persona. Lo más lamentable y evidente fue ver agonizar a algunas aves que se aferraban a la vida y que lentamente iban perdiendo la batalla. Con la sorpresa de que veo esto, imagínese usted, ¿cómo, qué enseñanza se le puede a los niños? ¿Cómo pueden los niños ver, al ver esto, al salir de la iglesia ahorita, al ver a estas palomitas muertas? Los pobladores lamentaron el hecho e indicaron que esta no era la manera adecuada de controlar el aumento de las aves. Verónica Vargas, integrante de la Sociedad Protectora de Animales, recogió los cuerpos muertos de las palomas. Son animales tan indefensos, no sé. Simplemente con dejar de dar comida es suficiente, pero no llegar a esos extremos de estar matándolas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no hay una ley que proteja a los animales? ¡Por Dios! Los vecinos no salían de su asombro. No se explicaban quién y por qué había atentado contra las indefensas aves. A mí ha venido un sufrimiento total, un dolor de pecho, un dolor de corazón, de que cómo han hecho esto, verbelas. Estaban volando vivitas, yo las he visto con mis propios ojos. Es igual, es igual, es un ser que tuvo vida. Es igual que una persona que tiene vida. Es lo mismo, es lo mismo, es igual, es un crimen esto, no puede ser, no puede ser esto. Minutos después, llegaron hasta la zona trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna. En medio de las miradas de propios y extraños, los empleados recogieron las palomas muertas, las llenaron en bolsas y las guardaron en un camión recolector de basura. Sospechamos de las personas, porque ya nos han llegado varias denuncias en nuestras páginas amenazándonos. El día también que vinimos a hacer la vigilia fue lo mismo. No había una persona con el hábito del Señor de los Milagros. ¿Es posible? ¿Eso es justo? Las personas repudiaron el asesinato de las aves. Además exigieron que las autoridades busquen una solución para el problema y no se siga atentando contra las aves. Que lo único que desean es vivir en paz.